que alarma en el Chocó por un brote de tosferina en el litoral de San Juan que ha cobrado la vida de ocho niños en los últimos 20 días. Las víctimas son menores de un año y hacen parte de 19 comunidades indígenas asentadas en esta región. Los especialistas dicen que el mortal brote se presentó porque los nativos, los indígenas acuden a la medicina tradicional y los menores no fueron examinados por ningún médico científico. Dijo esto la comisaría de familia en este municipio. Una diez de la tarde, pero la tosferina no solo afecta a los niños en regiones apartadas de nuestro país, también amenaza a los menores en las ciudades capitales. Por eso le preguntamos a la que sabe del tema, la doctora Fernanda, ¿qué hacer en estos dos casos? Doctora, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues lo primero que usted en casa debe saber sobre la tosferina es que es una infección respiratoria que se contagia muy fácil. Miren, solamente se necesita que una persona enferma tosa, habla o estornude para que uno respire esas gotitas de saliva que están infectadas, que además pueden quedar en objetos que uno toca, como los teclados o las manijas. De ahí que sean tan importantes las normas básicas de higiene. Por otro lado, tengan presente que la tosferina le puede dar a cualquiera, a bebés, adultos mayores, a embarazadas, a adolescentes. Entonces, esas medidas de higiene son para todos, todos los que tengan síntomas respiratorios. Recuerden que la tosferina empieza como un resfriado. Entonces, la persona tiene congestión nasal, puede también tener un poco de malestar, un poco también de estornudos y todo esto con los días va a desaparecer, pero ojo, porque permanece la tos, que es como en ataques, es intensa. Incluso la persona se puede quedar como sin aire. Pero ojo, en los bebés la tos no es tan intensa, pero sí pueden tener pausas o dificultad para respirar. Por favor, muy atentos a esta señal de alarma, porque miren, como está aquí en el gráfico, de cuatro bebés con tosferina, uno se complica con neumonía, que puede ser mortal. De ahí la insistencia en la vacunación. Ante el aumento de muertes de menores por tosferina, las autoridades de salud reforzaron las campañas de prevención. Adelantar el esquema de vacunación que estaba empezando a los dos meses, a partir de este mes de enero, arranca al mes y medio. Y entonces la familia y las mamás tienen que llevar a los niños y las niñas al mes y medio para aplicar la pentavalente. Y luego a los tres meses y a los cuatro meses y medio. ¿Ya le pusiste la primera dosis de la vacuna con tosferina? Sí. ¿A las dos, cuatro y seis? Sí, y ahorita la del añito te toca la otra. La vacuna para las gestantes lo que busca es transmitir anticuerpos de manera directa al bebé. Se aplica en las mujeres embarazadas a partir de la semana 26. El objetivo es que esto sea parte de una política pública, por lo tanto será gratuita y universal. ¿Cuántas semanas tienes de embarazo? 28 semanas. ¿Y ya te pusiste la vacuna contra la tosferina? Sí, señor, el sábado me la colocaron. Padres, cuidadores y familiares de bebés también deben vacunarse y extremar medidas como lavado de manos y uso de tapabocas. Ya sea tos, fiebre, algún tipo de dificultad para respirar. Cualquiera de esos es una alerta sobre cualquier causa. Ya con eso hay que acudir al médico. Las autoridades hacen un llamado a la prevención oportuna, pues este es un buen momento antes de que empiece el pico de infecciones respiratorias que es en marzo y abril. Insisto en la importancia de que los cuidadores, abuelos, adultos que tienen contacto con bebés, en especial con menores de dos mesecitos, se vacunen, ojo, por lo menos dos semanas antes de estar en contacto con el niño. Puede que a ustedes, los adultos, solo les dé un resfriado, pero es que ese resfriado puede ser muy grave para un recién nacido. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.